Pues los saludo desde el Instituto Santa María Goretti, ubicado en Bucaramanga. Pues como ustedes pueden observar, ya los estudiantes ingresaron el 100% a la presencialidad. Pues así como ellos, más de 78 mil estudiantes en la capital santandereana también ingresaron. Pues los protocolos de bioseguridad son los que están implementando en todas las instituciones educativas. Tapabocas, lavado de mano y desinfección son algunos de ellos para poderlos proteger del COVID-19. Pues veamos cómo fue el inicio de este ingreso a la presencialidad después de dos años. Desde las 6 de la mañana, María del Pilar Clavijo ingresó al Instituto Santa María Goretti. Ella es una de las miles de estudiantes que hoy retornaron nuevamente a las aulas de clase. Asegura que extrañaba realizar exposiciones ante sus compañeros y compartir con los docentes. Pues uno ya cuando vuelve más al colegio ya entiende más a los profesores, ya no hay problemas de que se caiga el internet y no pueda uno preguntar cuando uno necesita. Entonces me parece muy chévere porque volvemos al colegio y aprendemos más. Ante el soñado regreso, alrededor de 47 instituciones oficiales y 121 sedes educativas de la capital santandereana implementaron los protocolos y medidas de bioseguridad exigidos por el Ministerio de Educación. Como lavado de manos, la asepsia que debe hacerse constantemente y sobre todo la parte correspondiente a mantener cubierta la cara con un tapabocas para minimizar el riesgo de contagio. Según Ana Leónor Rueda, secretaria de Educación de Bucaramanga, a los niños se les continúa garantizando el programa de alimentación escolar PAE y el transporte escolar quienes lo requieran. Vamos a estar transportando 3.125 estudiantes del sector rural y entregaremos 35.900 complementos del PAE para igual número de estudiantes. Las autoridades aseguran que el útil escolar más importante es la vacuna contra el COVID-19 y será exigida de manera obligatoria. Desde la Secretaría de Salud de Bucaramanga vamos a hacer unos puestos de vacunación itinerantes por las instituciones educativas para garantizar y revisar que todos los estudiantes tengan su esquema completo, asimismo para los docentes y personal administrativo. Pues con el regreso a clase, la Policía Nacional también intensifica los operativos al transporte escolar. Hacen un llamado de atención a los padres de familia para que no usen el transporte ilegal. Sin tapabocas fue sorprendido por la Policía Mauricio Pico, un conductor de transporte escolar quien llevaba a varios niños y niñas a sus colegios. Escusas y más excusas son las que recibe la Policía de Tránsito y Transporte por parte de los infractores. Los uniformados intensificaron los operativos de control a los vehículos que transportan estudiantes con el propósito de garantizar un retorno a clase seguro. Ah, es que empezamos ruta y el afán y hay muchas niñas que uno no tiene la dirección exacta, entonces el afán se me había olvidado ponérmelo. Los jóvenes que viven cerca de los colegios y llegan a pie se convierten en importantes actores viales como son los peatones. La policía implementó el grupo de los guardianes en la vía para salvaguardar la seguridad de ellos en las calles. A los conductores se les está realizando una revisión de la documentación que estén avalados por el Ministerio de Transportes como conductores que tengan su licencia de conducción vigente. Se les revisa los seguros obligatorios, contractual, extracontractual y demás. De igual manera se verifica el estado técnico mecánico de los vehículos que tengan el equipo de prevención y seguridad al día, las salidas de emergencia de estos vehículos. La fuerza pública desplegó un plan especial en la calle de los estudiantes, especialidades como infancia y adolescencia y patrulla del modelo de vigilancia por cuadrante son algunos de los grupos que llevaron un mensaje de seguridad a los más de 15 mil estudiantes de ese sector educativo. Nuestras bicicletas, nuestras ciclorrutas, estos policías nos están permitiendo educar también a estos niños en la peatonalidad que se debe tener en las diferentes partes de la ciudad. Pues según las autoridades, más de 4 mil cupos todavía están disponibles en los colegios y escuelas oficiales de Bucaramanga. Pues esa es toda la información por el momento. Karina Chacón Díaz para Oriente Noticias. Estamos informando.